Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Alejandro Sanz actúa este 16 de junio en el Benito Villamarín. Es el artista nacional con mayor impacto a nivel internacional. Recién galardonado con la medalla de Andalucía, Alejandro Sanz continúa con su gira y vuelve dos años después al Estadio Benito Villamarín este jueves de Corpus. Con tres décadas de carrera a sus espaldas, 13 discos y más de 20 premios Grammys, Alejandro Sanz es uno de los compositores con mayor reconocimiento, de ahí que sus letras no dejen indiferente a nadie. Arrancamos así PTV Noticias. Ya se lo avanzábamos ayer, casi 12.000 alumnos se presentaban desde este martes hasta el próximo jueves a las pruebas de selectividad en Sevilla. Las primeras pospandemia ya con completa normalidad, este año sin restricciones y con la mitad de las aulas. Es sin duda una fase clave en la vida de los estudiantes. Este martes han arrancado en Andalucía las pruebas de selectividad, conocidas ahora como PEBAU. En Sevilla casi 12.000 alumnos se preparan a los exámenes, algo más de 10.000 en la Universidad de Sevilla y otros casi 1.500 en la Pablo de Olavide. Y este año por fin sin restricciones. Con el fin de la pandemia ya no hay límites de aforo ni una mayor separación entre alumnos durante las pruebas. Y se ha reducido el número de aulas a la mitad que el año pasado. Volvemos a una situación, llamémosle, normal, entre comillas. Hemos vuelto a aforo normal, con lo cual hay menos sedes. Ahora mismo no es obligatorio el uso de mascarilla y se mantendrán, digamos, todas las aulas están climatizadas. Durante tres días, martes, miércoles y jueves, los estudiantes sevillanos se juzgarán poder entrar en la carrera que ellos elijan. Podrán conseguir 14 puntos como máximo en los diferentes exámenes de las dos fases en las que se dividen las pruebas, una obligatoria y otra optativa. Con la de acceso se llega al 10 y con la fase de admisión al 14. Se presentan estudiantes también que quieran mejorar su calificación o quiera cambiar de titulación a otro año y entonces las optativas que hizo el año anterior igual no le computan para esa nueva titulación. Cada examen tiene una duración de hora y media, con otra hora de descanso entre cada uno y se han mejorado algunos aspectos de la organización, para evitar que se formen aglomeraciones en las puertas. El llamamiento se hace dentro del aula y todos ya saben dónde sentarse, con lo cual van progresivamente llegando y sentándose. Hemos puesto unos cartelitos que pone PEBAO 2022 con un numerito y el estudiante sabe dónde debe sentarse. En total, en toda Sevilla hay habilitadas 24 sedes, 14 de ellas en los distintos campos de la capital y otras 10 en municipios de la provincia. Los resultados estarán disponibles a partir del 23 de junio y desde ese momento los estudiantes ya podrán realizar sus solicitudes para acceder a los grados. La primera adjudicación será el próximo 7 de julio. Y según las estadísticas, casi todos los alumnos que se presentan a estos exámenes de selectividad pasan las pruebas, aunque eso desafortunadamente no es suficiente para poder optar a la carrera que se quiere. Una vez realizadas las solicitudes, cada grado se queda con una nota de corte en función de las calificaciones de su demanda y del número de plazas disponibles. La puntuación máxima es de 14. El pasado año en Sevilla la carrera se quedaron con una nota de corte más alta fueron física y matemáticas, biomedicina y relaciones internacionales y derecho. Las tres, por encima del 13,6. Le sigue también por encima de los 13 puntos matemáticas y estadística, tecnología informática y matemáticas y medicina. Y también en clave educativa, en los centros de colegio de la ciudad, el calor está afectando el desarrollo normal de las clases. En la mayoría de estos centros, los alumnos pueden salir dos horas antes como medida extraordinaria debido a los cortes de luz que se están produciendo por el alto consumo. En un centro educativo de Pino Montano han tenido que dar clase en el patio del centro debido a los cortes de luz. La situación es similar a lo que se ha producido en otros años por estas fechas. El ciclo noches en los jardines de la Alcazar regresa un año más a la agenda veraniega de la ciudad. En total están programados 75 conciertos que engloban todo tipo de géneros musicales, desde música antigua y clásica hasta flamenco y jazz. El Real Alcazar de Sevilla inicia su programación de actividades de verano con la vigésimo tercera edición de sus célebres Noches en los Jardines, uno de los eventos más destacados del calendario estival de la ciudad. Un clásico en la programación cultural y musical como es Las Noches en los Jardines del Real Alcazar. En su edición nada más y nada menos que 23. Por tanto, no me equivoco si digo que es una programación tremendamente consolidada y con un amplio respaldo del público. A partir del 23 de junio y hasta el 7 de septiembre están programados 75 conciertos de la mano de 49 grupos musicales de diferentes estilos. Este año se cuenta con 49 grupos divididos en las músicas habituales que son música antigua, música clásica, música del mundo y otras músicas en donde hay jazz, hay blues, hay un montón de otros estilos musicales. Como ha ocurrido en ediciones anteriores, en la programación se incluyen efemerides como el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio o el bicentenario del compositor César Frank. La mujer y los jóvenes valores tendrán también un papel preponderante. Este año queremos reforzar la presencia de la mujer en la música y este año hemos conseguido que las formaciones paritarias en la actividad accedan ya al 55,10%. También otro apartado importante de la programación es la puesta en valor en un sitio patrimonial tan importante de jóvenes valores. Tras dos años de pandemia regresa el aforo completo con 441 localidades. Los espectadores podrán acceder a los conciertos con anterioridad y disfrutar de las visitas guiadas a este espacio situado entre el senador de Carlos V y la Galería de los Grutescos. Las entradas se pueden conseguir en la página web oficial del ciclo. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado la reordenación de las vías Muñoz y Pavón y Álvarez Quinteros. En ambas se han optado por la combinación de elementos tradicionales y nuevas soluciones con los objetivos de acabar con los aparcamientos indiscriminados en zonas no habilitadas, favorecer la movilidad del peatón y asegurar los accesos a los vados de los residentes. De esta forma se refuerzan los itinerarios peatonales que conectan la Plaza de El Salvador con la Plaza de San Francisco o con el entorno de la Catedral de Sevilla así como el centro, que suele tener un importante tránsito de público. Y parece que mañana confluyen muchos eventos importantes en nuestra ciudad y es que Cristian Dior también ha preparado una feria para presentar su desfile de alta costura este jueves. Poco se está dejando al descubierto ya que el recinto está acotado y la firma mantiene un estricto hermetismo sobre la cita del jueves donde hay casetas, portada y hasta farolillo. Los trabajos para reorganizar ese escenario se hacen a marcha forzadas para que todo esté listo la noche del próximo jueves. Solo 900 personas asistirán a este desfile donde hay numerosas peticiones que se han quedado sin contestar. La Plataforma de Sevilla, contraria a la inmatriculación de bienes y la Asociación Van Beso, han solicitado reabrir el Patio de los Naranjos con espacio público de libre concurrencia toda vez que el enclave esté actualmente sujeto al recorrido turístico de la Catedral. Los colectivos reclaman que la Iglesia ha privatizado este uso y lo ha inscrito en el Registro de la Propiedad. Piden así la apertura del Patio de los Naranjos para devolverlo al disfrute de la ciudadanía y de todas aquellas personas que quisieran disfrutar de ese espacio único. Y la procesión del Corpus Christi comenzará mañana a salir a las 8 y cuarto de este jueves por la Puerta de San Miguel. Hoy ya están en pie todas las actividades de la víspera de esta festividad en nuestra ciudad de Sevilla. Como venía siendo habitual en los últimos años, la Catedral permanecerá abierta desde las 7 de la tarde hasta las 10 de este miércoles para que aquellas personas que lo deseen puedan contemplar los pasos del cortejo ya preparados para la procesión del día siguiente. Desde su inicio en 2010, estas vísperas de la Catedral se han considerado una verdadera jornada de puertas abiertas. Este año además se podrá contemplar la exposición temporal instalada en el mismo trascoro que muestra interesantes piezas pertenecientes al tesoro de la Virgen de los Reyes y de San Fernando. El visitante se encontrará también con la muestra conmemorativa Alfonso X Rey, mecenas y sabio, recientemente inaugurada. A las 7 y media comienza el concierto de órgano. Además, todos los pasos que conforman la procesión del Corpus Christi de Sevilla se podrán admirar terminados y dispuestos en el trascoro, a excepción de la custodia que se instala delante del altar mayor del templo. Por su parte, la Hermandad Sacramental del Sagrario se une también a estas vísperas con el bando que recorrerá las calles de la procesión y que se inicia a las 7 y media desde la puerta de San Miguel. Le seguirá la tradicional exaltación eucarística. El acto se celebrará en la Capilla Real y en él jurarán también los nuevos hermanos de la Corporación. Al término de dicho acto, la banda de cornetas y tambores, Esencia, interpretará desde los balcones de la Parroquia del Sagrario de la Calle Alemanes los ya tradicionales ministriles del Corpus. Sevilla se ha convertido en el punto de encuentro de 350 profesionales que debaten sobre cómo las ciudades se deben adaptar al fenómeno de la inmigración. Se trata de un nuevo modelo de ciudad donde agentes institucionales y sociales deben trabajar para la inclusión de los migrantes en el día a día de las urbes por el mayor desafío que nos encontramos que es el migratorio. Y con el apoyo de empresas y los distintos agentes sociales se está trabajando para hacer de la ciudad un lugar seguro y solidario donde vivir. Las ciudades tienen que adaptarse a los nuevos retos que presentan avance del tiempo y los fenómenos sociales como es el caso de la migración. Ciudades que están en continuo crecimiento y con una población cada vez más diversa. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Uno de los desafíos que tiene la ciudad de Sevilla, como otras ciudades españolas o del contexto europeo, es el recibir cada vez más población, en algunos casos fruto de la emigración de otros países o también del mundo rural y al que tenemos que proporcionarle determinados servicios públicos como vivienda, sanidad, educación. En definitiva, las ciudades tenemos que asumir que nos enfrentamos a unos retos del siglo XXI muy importantes. Durante tres días el diálogo versará en torno al papel y la solidaridad de los gobiernos locales y regionales en tiempos de crisis internacional y compartir enfoques participativos para hacer de nuestros territorios lugares más inclusivos desde una perspectiva de los derechos humanos. Sevilla se ha convertido durante tres días en la capital del municipalismo. Es muy importante que Sevilla durante estos días se convierta en el epicentro de las discusiones de los gobiernos locales, de alcaldes, alcaldesas, concejales, de todo el arco mediterráneo, tanto de la parte africana como de la parte europea, y discutiendo sobre aspectos de la emigración, aspectos de la vivienda, aspectos relativos al medio ambiente, en fin, todos los retos al que nos enfrentamos la sociedad actual y sobre todo que esos debates se produzcan en Sevilla, pues yo creo que tiene una importancia extraordinaria para nuestra ciudad. Este foro ha sido organizado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias en cooperación con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. La COVID sigue bajando de forma progresiva en nuestra provincia después de esta subida que se registró en los días posteriores a las fiestas de primavera en Sevilla. La expansión de la pandemia ya es cada vez menos notoria, pero los datos siguen reflejando que todavía se producen muertes por coronavirus. De hecho, desde el pasado viernes se han producido 14. No tiene nada que ver estas cifras con las vividas en olas anteriores, pero evidencian que el virus aún sigue presente. En lo que llevamos de mes de junio han muerto 44 personas en Sevilla por la COVID-19. Respecto a los hospitalizados, hay buenas noticias. Se ha registrado la cifra más baja del año. 112 pacientes ha ingresado en los hospitales sevillanos. También han bajado los contagios, algo más de 300 desde el pasado viernes. Y en sucesos, los bomberos extinguieron a las 10 de la noche de este martes un incendio en un vehículo en el interior aparcado en la calle Doctor Pedro de Castro. Fue la propietaria del vehículo quien alertó del siniestro y no hay personas afectadas. La rápida intervención de los bomberos evitó la propagación del fuego, donde dos vehículos se vieron afectados por las llamas, así como otros por las altas temperaturas. Las instalaciones del garaje también resultaron afectadas como consecuencia del incendio. Y una juez de Sevilla ha procesado a los dos policías locales que en julio de 2021 abatieron a Juan José, un delincuente con numerosos antecedentes conocido como el demonio, durante el atraco a mano armada que tuvo lugar en el supermercado Cásfres de Amaté en 2021. En este incidente, los agentes dispararon sobre el atracador después de que éste irrumpiera en el establecimiento y llegara a efectuar incluso dos disparos dentro del supermercado. A pesar de las circunstancias, la juez de instrucción número 8 ha procesado por un delito de homicidio imprudente a estos policías locales que entraron en el supermercado y dispararon al delincuente. Y abrimos deportes. El excepcional portero marroquí del Sevilla, Yassin Funo, ha sido votado por miles de aficionados africanos del fútbol como ganador del primer African Award de la Liga Santander. Esto corona con una impresionante temporada a la que Bono ha ayudado al Sevilla a clasificarse para la Champions League. Se recibieron más de 30.000 votos desde todo el continente africano y de países como Francia, España y Estados Unidos para ese singular premio impulsado por los aficionados en el que éstos debían votar por su jugador africano más destacado de esta temporada 21-22. Bono fue el ganador por delante de muchos. Y nos vamos con el Real Betis porque el director de la cantera, Miguel Calzado, establecía un balance en los medios oficiales de lo que ha supuesto la temporada para la cantera del conjunto verde y blanco. Se han conseguido cosas importantes, pero el lunar del descenso del filial ha sido un duro palo. Así lo ha firmado Calzado haciendo ver que el fracaso del filial no solo ha sido cuestión del equipo, sino también de todos los que estaban alrededor del filial verde y blanco que no han sabido, en palabras del propio Calzado, construir este equipo que se necesitaba. Por otra parte, el director de la cantera le ha puesto una nota a la campaña. Para Calzado, la nota justa es un notable. Yo creo que un notable, ¿no? Más allá de un notable no, porque es verdad que el Betis Deportivo ha sido un lunar grande dentro de lo que es el cómputo de todo y porque siempre creo que hay cosas de mejorar. Entonces el sobresaliente creo que nunca lo vamos a tener. Siempre va a haber aspectos en los que podemos seguir creciendo y seguir mejorando. En ese equipo concreto ha sido un fracaso, ¿no? Porque no hemos ido, digamos, de la competición muy pronto. Ha sido un año muy duro, muy difícil, donde principalmente creo que nos ha faltado ser un equipo. Yo creo que no hemos sido un equipo y no es por echarle, no es solo hacia los jugadores, sino todos los que hemos estado alrededor. Y yo primero, no hemos sido capaces de crear ese equipo, esa unión, ese grupo. Seguimos hablando del Betis porque en el encuentro contra la Real Sociedad se produjo ya la tradicional lluvia de peluches en el que el conjunto verde y blanco lleva realizando desde hace temporadas para posteriormente donarlos a pequeños de diferentes puntos del mundo. En esta ocasión han llegado a Malabo, donde se han repartido 1.200 de los 19.000 juguetes que se recogieron entre tres orfanatos. Se trata de la capital de Guinea Ecuatorial, ciudad en la que la Fundación Real Betis Balompié, junto con Benjamín Zarandona, desarrollan un proyecto educativo y deportivo. Y más de mil deportistas, acompañadas de aficionados técnicos y familiares, participan esta semana en el Campeonato de España Nacional Base y Open Internacional de Gimnasia Acrobática que se celebra en el Palacio de los Deportes de San Pablo, aquí en Sevilla. Se trata de otro gran evento que consolida Sevilla como ciudad del deporte. Casi 800 gimnastas competirán por el título nacional procedentes de comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Madrid, Galicia y Valencia. No solo lucharán por los mejores del país por este título absoluto, sino que también tendrán cabida las categorías de promoción, como pueden ser alevín o infantil. La organización también ha abierto una competición a Open Internacional en el que estas gimnastas llegarán a la pista de San Pablo procedentes de países como Polonia, Francia y Portugal. Y nos vamos ya con el tiempo y seguimos con esta ola de calor, aunque parece que a partir de hoy empiezan a mainar estas temperaturas. Este miércoles tendremos en nuestra provincia sevillana la presencia de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. También viviremos episodios de nubosidad de evolución diurna en las sierras, además de calimas a lo largo del día. Las temperaturas estarán con ligeros cambios. Las mínimas las encontraremos entre los 21 grados de Lebrija, los 23 de la capital hispalense o los 24 de Écija o Morón de la Frontera. Las máximas oscilarán entre los 39 grados de Constantina y del Castillo de las Guardas o los 42 grados en casi toda la provincia de Sevilla. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a suroeste. Y este viernes a las 8 de la tarde el Estadio de la Cartuja acogerá un nuevo espectáculo multitudinario, esta vez el concierto del grupo de música rock indie Betusta Morla. Será su penúltimo concierto de la gira Cable a Tierra en la que se encuentran inmersos para presentar su sexto trabajo discográfico. Este que ven es uno de sus últimos temas y con Manuel les dejamos hoy. Volvemos con más actualidad y más noticias a las 8 y media en PTV Noticias. Que pasen una feliz tarde y muy buen día. La mañana amanecer. Salve todas las sombras del invierno.